En el caso que se investiga abuso sexual a un niño en un colegio en Lambaré, la Fiscalía ya tomó postura y de esta manera está acusando a la directora de la institución y a docentes por no seguir el protocolo del Ministerio de Educación con relación a casos de presunto abuso y acoso, Iván. Según la Fiscalía, la directora del colegio privado, Carolina Urbieta, incurrió en frustración a la persecución al igual que las docentes Gabriela Santibiago y Olga María Feltes en los hechos punibles de violación al deber del cuidado y violación del artículo 7 de la ley 6202 de la obligación de denunciar un caso de abuso sexual. Con esto, ahora se espera una audiencia preliminar para determinar si el caso es elevado o no a juicio oral y público. Para la Fiscalía existen elementos suficientes para demostrar que este niño fue víctima de un abuso y estas docentes y las directoras no hicieron nada por evitarlo. Es por eso que se ha presentado formalmente la acusación tras seis meses de investigación. La agente fiscal, Karina Sánchez, la delegada fiscal del caso, hablaba sobre este tema. Esto es lo que decía. Se dieron varias circunstancias aquí, ¿verdad? Realmente ya hay un antecedente denunciado por la madre de la víctima en relación a un acoso escolar que ya se dio un mes antes aproximadamente y también se notó, se corroboró de que efectivamente tampoco la profesora y la coordinadora que fueron las personas que en su momento tomaron conocimiento de esa situación no realizaron ninguna acción y ni aplicaron el protocolo establecido por el MEC para esos casos y que lastimosamente desembocó en una situación mucho más grave que el abuso sexual que sufrió la víctima. Ahora, ahí tampoco en ese sentido ni la directora ni las profesoras aplicaron los protocolos establecidos en ese sentido. Gracias.